Hola, hola. Hay vosotros. Bueno, a lo mejor sin micrófono vamos a funcionar bien. Buenas tardes a todos. Les quiero presentar, para nosotros son bienvenidos todos extranjeros que andan por el mundo, estos pobres andan por el mundo viajando y conociendo gente como ustedes. Así que les voy a presentar, él se llama Santiago Sánchez. Hola. Y Miguel Ramos. Mucho gusto cantar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser contar las experiencias que tienen en el DGF y hoy sigo todos ustedes porque son muy buenos deportistas. Tienen una experiencia deportista y dan mucha experiencia de vida que está por escuchar. Por ejemplo, Santiago sabe contar muy buenos cuentos para niños. Hasta las 4 de la mañana estuvo contando cuentos y los chicos nos hicieron una pijama. Mirá, no sé si hicieron conveniente, hacían una pijama como les gustó a los chicos. Pero bueno, daban atención de su experiencia de vida y sin duda son gente de bien, gente que anda por el mundo demostrándonos la sabiduría de vida y que ya quieren dormir. Bueno, voy a hablar acá, yo, mi nombre es Miguel, amigo de Madrid, España, para los más pequeños, aquí es la capital de España. ¿Vale? ¿Todo sabían? Sí, Madrid, España. Y como no, también, soy hincha de Real Madrid. Yo, aquí hay gente de Real Madrid, gente de Boca, ayeres, 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 ayeres. Y yo, aquí hay una historia que quiere hacer un más azul, pero el color verdadero, el color verdadero, el color verdadero, el color verdadero. Y como tiene la primera, ¿es una permerita de la primera? Ah, mira. La primera. Pues entonces el destino nos ha hecho, lo dijimos, en tránsito. No sabía dónde estaba el tránsito, nunca escuché el tránsito, pero llevamos tres días y tránsito para mí es como mi segundo vuelo, especial. Y ya, porque nos han cuidado como muchísimos hijos del pueblo, siempre exageros. Nos han cuidado muy bien. Y todo ha ido sufriendo, ha ido fluyendo. Yo creo mucho en el destino. Creo que estamos aquí por el destino. Creo que fluye mucho. Santiago, que os hablará, hace un tiempo recibió al hijo, a los dos hijos de Sela. El que esté largo, el que esté de ahí cómodo. Tengo escrito porque hay una aplicación que se llama Cloud Surfing, que es para alojar viajeros y echar un cable al viajero. El viajero está viajando y al final no hay mucho paso. Comer, transporte, dormir. Esta aplicación lo que hace es, en tu caso es un sofá, una camita. La acción es de la puntamente. Es de la camita, comer, agua, incluso el transporte. Entonces es exactamente rápido. Pasamos que al puerto, a la estación, a la extracción, a la extracción. Y a la vida ahí conocimos. Quedamos un viaje pensado un par de meses por la de Sudamérica. Y estamos aquí. Estamos aquí. Yo me doy para el deporte, en mi clase, en el cual voy en clase de boxeo. Amo de boxeo. Pero es un deporte en el cual enseñamos sus valores. Como para la juventud. También me gusta el fútbol. Pero yo jugué el fútbol de joven, aún subjoven. A los 18, también el fútbol no lo sé. Porque es un deporte que dependes únicamente de ti. Uno contra uno. El fútbol solo dice, si hoy estás un poquito cansado o no estás bien, no se nota. Porque hay 10 por 10 compañeros más. Los deportes de un fútbol le dan también muchos lados de confianza, de amistad, de lealtad, porque es un deporte de compañeros. Es muy importante también el fútbol. Y como no despertar siempre al rival. Que no es un enemigo, es un rival. El objetivo es este arranque. Como en el boxeo. No estás peleando con una persona. Estás boxeando. Porque en el boxeo hay normas. Hay un ring, hay unos guantes, hay un casco, hay unos pesos. No puedo pelear con un chiquitín de 30 kilos. Hay cosas en el boxeo, como todos saben. O sea, el boxeo a mí me ha enseñado muchos valores. Incluso abierto un viento también la gente. Uy, es el boxeador. Bueno, pues tengo dos manos en el pie, porque soy una boxeo en el ramal. Pero por suerte en España, no sé, en Argentina, está cambiando. Ese contexto del boxeador. Ya no es el tipo, no sé, acá, barrollero, así, como... de mala onda. No sé, él está cambiando. Y José está creciendo y va muy bien. Y con mucho servicio. Ayer estuvo acá Martínez. Sergio Martínez. Y Sergio es un ejemplo de que es un boxeador, pero creo que para ello he pensado cómo habla, cómo trata a personas, las charlas por toda Argentina. Tuve una suerte de emoción en España en año 2001. Tuve el corredor argentino. Él viajó a España para buscarse la vida y luchar. Pero como veas, Argentina se quedó... se quedó... tocada. El sacerico. Tú no sabéis. Tu mamá le ha dicho. Ah, sobre todo. Pequenos. Deberían de saberlo. Que fue el grupo del país. Y luego Sergio os contará cómo conoció a Sergio y cómo... Y cómo ayer vino él a vernos a nosotros Sergio. Curioso, ¿no? Son dos, tres y para casa todos. En casa que tenía mi hermano, con los niños, con sus hijos, con la suerte de mis padres, con mucha gente, yo no podía alucar a tanto de personas. Con la suerte que vivía, tenía la casa libre y les dejé la casa. Decidí, a suerte, no sé. Aquí está la casa. Aquí está la lucha. Y lo sabéis porque necesitéis. Entonces, al reino y nosotros decidimos en el gobierno, nos reunimos en casa de Miguel. ¿Qué viaje hacemos este año? Vamos a buscar el verano de algún país. El verano argentino, que es muy bonito. Y... Miguel estuvo un año en Centroamérica viajando el sol con la música. Y el 29 de diciembre de este año pasado nos encontramos en el río de Charril. Para pasar la noche vieja, pasamos ahí tres días con muy buena gente, porque lo conocemos todos. Volamos a Iguazú, a las Cataracas, al lado argentino. Está bastante bien. Y de ahí pasamos por Rosario. Y de Rosario ya íbamos a Córdoba o Mendoza. Sin pasar por acá. No conocíamos este pueblo. Y llevamos ya tres días inolvidables, que seguramente aparecen en un libro que tenemos en mente, en el aire, pensado escribir. Y aquí estamos. Esa es la historia de por qué estamos aquí. Nos gusta viajar. Él ha estado en, creo que, 71 países, porque veníamos esta ruta, pasando por Santiago de Chile. Ya son países. La mitad de ellos, el sol, como China, igual que yo, en países africanos, en los que te das cuenta de que cualquier cosa, por pequeña que se llama incluso, un vaso de agua, camina un piloto para conseguir agua. Y te das cuenta de que solamente viajando. Yo lo puedo decir aquí, suena raro, pero hay que verlo. Intentar que si todos los días todo lo tienes. Ya sea, aunque no tengas nada, ya sean las piernas para roger. Y la gente no debería por qué llegas a hacer. Yo creo que teniendo esos valores, llega viejos y se va a sufrir. Entonces, bueno, dijo que ayer contigo. Te preguntaron un pequeño ejemplo que a mí me llamó mucha la atención cuando me lo contaron. Me lo comentó en mis asientos del ejército cuando estuve en Kosovo. Tuve en una pequeña guerra, creo que no era por España. No era por España, fue de visión marcaria. Yo fui a ella. ¿Sabéis todo dónde está Kosovo? Kosovo, el Tarsilov-Selma, la guerra de los Balcanes. Klovacia, el equipo que quedó segundo en el mundial. Klovacia, ¿vale? Klovacia, antes, que ahora hay como helandera, Yugoslavia. La ciudad de Yugoslavia, hubo una guerra en el lado de los Balcanes. Conflictos con las guerras. En ese caso fueron 12 conflictos religiosos. Y de ahí salió Eslovenia, Klovacia, Bosnia, Kosovo, Alemania y varios países. Y Europa mandó a los soldados europeos a misión de paz. Para que haya paz. No a la guerra como la no tienes ahí para que haya paz. Para que entre ellos no se matase. ¿Vale? Kosovo. Sí, bueno, ahí estábamos. Y ahí, en esta experiencia, ha recibido un montón de cosas. En muchos sitios, poniendo algo de atrás del viaje, en muchos sitios, la gente, los compañeros de trabajo, te señalan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas a Argentina? Que está peligroso de toda una barca. Y estamos aquí en un pueblo, nos están dando de comer. Y de dormir. O sea, muchas veces hay que ir a los sitios y conocer a la gente. Porque por ahí caminamos y nos miran, claro. Llevas tatuajes. Llevas formas distintas. Y te miran y te señalan y... Tienes que demostrar que no todo es la apariencia. Está en el corazón. Porque hay gente que a lo mejor no tiene tatuajes. O va en un traje y va bien mirado, pero... A lo mejor esa persona no es tan buena. O la persona que he estado viajando por ahí no es tan mala. Como la que dicen. Lo que viene tratando a lo mejor vivía en la locura. O está cerca de ti. Entonces, este... ¿Qué?